Música Integrantes de la comunidad universitaria y del colegio mutualista Shishilo participaron de un acto conmemorativo a los 40 años de la gesta de Malvinas. Es mi deseo que se amplíen los derechos de nuestros héroes y heroínas de Malvinas en un pie de igualdad, que la sociedad en su conjunto los respete y valore con el noble objetivo de cumplir nuestra misión con total vocación de servicio en favor de la humanidad. Gloria y honor a nuestros soldados veteranos de Malvinas. Las Malvinas son argentinas. ¡Viva la patria! Miembros de la Comisión Directiva de la Obra Social SMAUNCE hicieron entrega de botiquines de primeros auxilios a autoridades de cada una de las facultades y el Rectorado de la UNCE. Participantes de esta iniciativa destacaron el trabajo conjunto llevado adelante desde el Servicio Médico Asistencial de nuestra universidad para continuar con las medidas de cuidado y protocolo en beneficio de la comunidad universitaria. Con el objetivo de continuar profundizando en acciones inclusivas en la Facultad de Humanidades, se trabajó en señalética escrita en lengua quichua para identificar a diversas oficinas de la mencionada unidad académica. Una acción muy importante dentro del marco del diseño de las lenguas indígenas, que este diseño ha sido declarado por la UNESCO ante la necesidad de revitalizar nuestras lenguas nativas y en ese sentido, bueno, nosotros como carrera venimos trabajando en el fortalecimiento y la revitalización de nuestra lengua quichua. En este caso, nuestros estudiantes y aquellos que no son estudiantes de la carrera y de la universidad puedan sentirse incluidos a través de estas cartelerías que van a verse reflejados en estas distintas oficinas. Para nosotros es un paso muy importante el de poder complementar la cartelería que hoy está en cada uno de los espacios físicos de la facultad con su correspondiente nominación en lengua quichua. La comunidad, no solo académica, sino los vínculos que tenemos con las diferentes comunidades campesinas y la comunidad santeña en general, nos demanda de alguna manera avanzar en términos de la visibilización de la lengua y de tenerla presente en cada uno de los espacios en donde vayamos desarrollando nuestras actividades. Con el propósito de afianzar la educación superior en cada punto del territorio provincial, autoridades de la UNCE firmaron convenios de cooperación con intendencias de las localidades de Suncho Corral, Beltrán, Campo Gallo, Nueva Esperanza, Frías, Tintina y Villa Tamisqui. De igual modo, se hizo lo propio con las comisiones municipales de Antajé, Bandera Bajada, Caspi Corral, Chaupiposo, Huampacha, El Cruce, El Cuadrado, Herrera, Huachana, Los Núñez, Nueva Francia, Santa María, Santos Lugares, Taboada y Villa Robles. En el marco del curso de posgrado sobre interrupción voluntaria y legal del embarazo, la Facultad de Humanidades organizó una conferencia titulada Debates en torno a la objeción de conciencia. Vamos a hablar de la objeción de conciencia, cómo se utiliza esta herramienta, cuáles son los bordes que le ha puesto la ley, que tiene particularidades muy específicas en la atención clínica, que rodea el derecho a decidir, abortar. La objeción de conciencia bien usada no provoca daño, pero cuando no está debidamente supervisada puede afectar el acceso a la salud, el derecho humano a la libertad, el derecho a vivir una vida libre de violencia de las mujeres y personas gestantes. El efecto simbólico de la ley ha sido muy potente, ha logrado sacar del clóset esta realidad. Ahora, la academia sabemos que no es un espacio muy fácil de permear, por eso yo celebro especialmente que una universidad nacional del NOA genere estos espacios, porque es muy importante que la universidad debata con la comunidad y le lleve conocimientos a la comunidad. Integrantes de la comunidad universitaria, junto a referentes del ámbito de las letras, participaron de la presentación del libro del autor santiagueño Germán Montiel. Las escritoras Cielo Alcaide y Maggie Montero dieron a conocer dicha obra literaria que consta de una serie de cuentos con diversas temáticas abordadas a través de las mujeres como sus personajes protagonistas. Esta actividad se sumó a las propuestas culturales ofrecidas por la Casa de la Poesía y la Cultura, Betty Alba. ¡Gracias!